La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de AN, realizaron un operativo que dejó como resultado la aprehensión de más de un millón de unidades de cigarrillos, avaluados en el comercio en más de 230 millones de pesos. Mediante información suministrada por una fuente humana y luego de las labores de inteligencia y de Policía Judicial de la Polfa, se logró ubicación de un vehículo tipo camión a la altura de la entrada del municipio de La Paz. Los uniformados le realizaron la señal de par al automotor y al revisar la carga de forma física y documental que transportaba, evidencian varios bultos de botellas de plástico compactado de gran tamaño y peso, siendo necesario el uso de un montacargas para lograr manipularlos y descargarlos, encontrando una gran cantidad de cajas de cigarrillos de procedencia extranjera. Es de anotar que este vehículo había salido del departamento de La Guajira y tenía como destino al interior del país, donde sería comercializado ilegalmente. Esta mercancía fue puesta a disposición de la DIAN, la cual será encargada de disponer de los mismos y aplicar las sanciones respectivas de ley. En las últimas horas, en el municipio de La Paz, en el corredimiento de Paras Blancas, se llevó a cabo por parte de la unidad de policía fiscal aduanera la incautación de más de un millón de cigarrillos de contrabando. Esa mercancía está evaluada en valor DIAN por 117 millones y valor comercial por un aproximado de 200 millones. Esa incautación se llevó a cabo gracias a fuentes humanas de inteligencia que vienen haciendo seguimiento de la irregularidad como ingresaron estos cigarrillos al departamento del Cesar. Esa incautación fue puesta a disposición de la autoridad competente. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques